Desde el 23 de febrero y hasta el 11 de mayo se estará llevando a cabo en el municipio de Gachanzipá el torneo Interescuelas Premier League Cundinamarca en su segunda versión, que contará con la participación de más de 70 equipos de diferentes municipios del departamento. El torneo Premier League Cundinamarca es avalado por la alcaldía municipal de Gachanzipá, tenemos el respaldo y el aval de la alcaldía municipal de Gachanzipá, el objetivo principal es incentivar a los chicos, niños, niñas a practicar deporte, a participar en esta segunda versión de nuestro torneo, la invitación a los municipios, a los deportistas, entrenadores, clubes para que nos acompañen, es una bonita oportunidad para los procesos de formación y que inician su proceso competitivo en las diferentes edades. Tenemos alrededor de 12, 14 municipios de diferentes sitios del departamento, municipios de Chía, Zipaquirá, Tocanzipá, Zopón, Gachanzipá también se hace presente, municipios como La Calera, Huasca y de Boyacá también acompañan Ramirequiche, Quinquirá y estamos a la espera de otros equipos que también quieren participar. Nosotros arrancamos competencia este sábado 2 de marzo, a partir de las 8 de la mañana inician los partidos, en las 12 deportivas que tenemos acá en el municipio, Estadio Municipal de Gachanzipá y Cede Deportiva de San Martín. Premier League Cundinamarca en esa segunda versión, ya el día de hoy tuvimos el congreso técnico, más de 70 equipos participando en esa segunda versión, tenemos esa semana también abiertas las inscripciones para las diferentes categorías, le hemos esperado también algunos equipos que no han arrancado sus procesos deportivos, sus procesos de clubes, entonces a partir de 8 días arrancan partidos ya de competencia con las diferentes categorías y la invitación es para que nos acompañen. El torneo lo vamos a estar realizando alrededor de 3, 4 meses, son los días sábados, desde las 8 de la mañana hasta las 4, 5 de la tarde vamos a tener encuentros deportivos en todas las categorías, pues acompañen a los chicos, acompañen a los deportistas, vengan y participen de esta bonita oportunidad que se les brinda acá en el municipio de Gachanzipá, a todos los vecinos de Gachanzipá para que vengan y participen y acompañen a estos grandes deportistas que se presentan en este torneo.